La dirección de aeronáutica civil informó que tras el hallazgo de la caja negra del avión de carga desplomado anoche en el perímetro del aeropuerto internacional de Monterrey, donde fallecieron seis personas, analizarán voz y datos a fin de determinar las causas del accidente. La aeronave Airbus A300B4F, matrícula XA-TUE, propiedad de la empresa Aereo Unión, tenía como itinerario Ciudad de México-Monterrey-Los Ángeles y traía consigo 15 toneladas de carga. El titular de la entidad dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Héctor González Wicks, señaló que es prematuro conocer las causas del percance, detalló que el contenido de la caja negra permitirá tener información fehaciente de qué es lo que ocurrió en esos últimos momentos en que se desploma la aeronave. Indicó que el avión hizo el intento de aterrizar proveniente de la Ciudad de México, avisó que iba a abortar el aterrizaje y fue en ese momento cuando se desploma aproximadamente a un kilómetro y medio después de la autopista. Para Ovaciones TV, Cristian Márquez.